Es para escuchar el rey de Felicidad, en Radio Felicidad. Vamos a enseñarle las plantas del patio. Irma, estas son mis plantas que tengo en el patio de mi casa, adentro. Te voy a enseñar todas mis platitas que estoy sembrando durante la cuarentena. Tengo llamadolas, helechos. Tengo orejita de elefante, yedra. Tengo el llamado choclito. Tengo la patiquina. Tengo, esa se llama boa. Esa de acá se llama boa. Estas de acá, mira, boas se comienzan a colgar, tres y comienzan a colgar las boas. Estas también son, no sé si es su nombre, pero mira cómo llegan a, cómo llegan a bajar, a gatear. Son trepadoras. Estas son trepadoras. Estas son trepadoras. Acá tengo mi... Establa Estaba.